Mi libro, Manu Crafts y la invasión de los no muertos, ya ha salido y es un éxito rotundo en todos los países de Latinoamérica, España, Andorra, la Luna, Saturno y el resto de la galaxia. ¡Cómpralo ya! Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo aquí en la Comunidad 2. Os he hecho un montón de adelantos en el vídeo extra de Game Street chicos, tendríais que verlo porque hemos descubierto Tierra 2. Antes de ello y antes de contárselo a Corner e Hippo y vamos a ir a explorar Tierra 2, tengo que deciros una cosa. Hoy hay un directo súper importante que vamos a hacer de Stadia donde vamos a probar unas nuevas funciones para que podáis jugar conmigo, ¿vale? Podéis jugar conmigo simplemente dándole a un clic en el chat del directo y además también habrán opciones y podréis trolearme y hacer un montón de cosas gracias a las dos nuevas funciones. El Crowdplay que es para entrar a jugar conmigo con un solo clic a Stadia y el Crowdchoice que es para poder elegir si me elijo un arma, si me pasa alguna cosa, si me troleáis, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, hoy vamos a explorar el nuevo planeta Tierra 2, aunque le voy a llamar el planeta Bernarda porque está justamente en la galaxia Bernar, Barnar, en el sistema Barnar y es Barnarda C, ¿vale? Es un planeta que tiene dos lunas y que está justo en la parte en la que se puede vivir. Hemos descubierto que hay vacas y osos polares y árboles morados, los cuales he tardado uno y he conseguido madera morada, pero el resto de todo, como he llegado hasta aquí y demás, lo tenéis justamente, justamente, justamente en el vídeo extra de Gamestry, ¿vale? Ahora sí, vamos a irnos para acá que vamos a hablar con Hipodon, Cornar y... ¿Hola? Madre mía, madre mía, uy, cómo peta esto, chaval. ¡Hipo! Tengo que decirte una cosa. ¡Ay, Cornar! Es que eres muy chico, tío, ni te veo ya. Eres más chico que bebé, Hipo, eres mini bebé, Cornar. ¡No! ¡Conar! No, nosotros le llamamos Nomo, Cornar. No, nadie me llama así. Cornar, ¿no tienes pensamiento de volver a ser grande? Te vas a quedar así. ¡Necesito la sangre de los gigantes! Ahora te puedo llamar Gimli porque eres enano y barbudo. ¡Uy! ¡Me voy! ¡Gimli es muy poderoso! ¡Espera, espera! Y puedes decir, Cornar, tengo que deciros una cosa. Dímelo. Estamos mucho más cerca de encontrar las tres llaves del portal que necesitamos para enviar a tu hijo dentro del culo de Nacho al futuro. ¡Por fin! Porque he encontrado un planeta habitable en otra galaxia. ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo? Que he encontrado un planeta habitable, un planeta en el que se puede respirar, en el que la temperatura es buena, hay vacas y que se puede vivir allí. ¿En serio? Que se puede vivir allí. Se puede vivir allí perfectamente. Podemos hacer la comunidad tres allí. ¡Oh! ¡Cómo! Esto me tira, seguro que podemos ir. Es verdad, pero obviamente creo que no ibais a poder ir allí porque claro, para poder hacerlo hace falta este cohete de tier 6 y conseguir un motor de curvatura a la velocidad de la luz para poder llegar. Yo entiendo que igual vosotros, pues que tampoco le habéis metido mucha caña al Galacticraft, pues no podéis llegar todavía. Además, yo puedo llegar ya directamente a través de la Waystone, porque con la Waystone directamente una vez que lo he puesto... ¿Qué haces con un cohete de tier 6? Señor, demuéstraselo, Tito Conrad, demuéstraselo. ¿Tú decías este cohete, el cohete de tier 6? Sí, el cohete de tier 6, pero hace falta también un motor de curvatura a la velocidad de la luz para poder llegar. Si no, lo podéis salir de la... ¿El motor sublumínico, dices tú ese? Sí, ese motor justamente le hace falta, Cornar. Ah, pues tengo dos. Cornar. Hemos estado trabajando en la cárcel en ese cohete. ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí. ¿Y de dónde ha sacado el motor sublumínico, Cornar? En la luna de Celacantus. Celandus o Perandus. ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, espera. La luna de Celacantus. ¿Dónde está esa luna? En Saturno. En Saturno hay una... Está en Celadus. ¿En Celadus? Ese, ese, ese. En una dungeon por ahí, en un cofre. Sí. Seguro, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Seguro, ¿no? Porque en Celadus no tiene daños. Sí tiene dungeon. En Celadus no tiene daños. Bueno, te tengo que decir la verdad. En realidad, lo hizo un mago. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, mira, ve! Conmigo también porque me lo tuve que sacar del Krati. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El que el mod está bugueado y no se puede conseguir de ninguna manera. Y la única manera, pues, era haciéndolo a un mago. Así que, chicos, pues entonces, mira. ¡Fácil! Vosotros os colocáis aquí, os pilláis el combustible de un aldeano azul y todo eso. No te preocupes, yo tengo combustible. Yo me voy para allá, me voy para allá, voy explorando un poquito el planeta hasta que vosotros lleguéis. Y cuando lleguéis, me habláis por la radio, ¿vale? Y así ya exploramos el planeta juntos. Y además también he encontrado, creo, bueno, todavía no he ido, ¿vale? Pero he encontrado otro planeta. Y es que, si me voy, en lugar de al Sol, a la galaxia, o al sistema Lacendus, en el sistema Lacendus hay tres planetas. Está Nibiru, que es de tier 6, ¿vale? Se puede ir, pero es que tiene Dungeons. ¿Cómo? Chalos también tiene Dungeons. Diona también tiene Dungeons. Y una luna de Dionas, que se llama Coentus, también tiene Dungeons. O sea que hay cuatro planetas con Dungeons donde podemos encontrar bosses y cosas interesantes. Y las posibles llaves. Y puede ser que las llaves también estén dentro de los cofres de las Dungeons, claro. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, Hipo. Gracias, sirvo para algo. Todo este tiempo que he estado metido en la prisión, he estado metiéndolo. Bueno, a lo que vamos. Vamos a explorar la Tierra 2, a ver qué es lo que contiene, a ver que si encontramos algo interesante. Porque en Tierra 2 creo que no hay Dungeons, pero lo vamos a comprobar igualmente, ¿vale? Vale. Porque en vez de Tierra 2, porque Tierra 2 es muy, muy, muy seco, ¿no? Podríamos llamarlo, ya que es Barnardacen, lo llamamos Planeta Bernarda. O Cornard. No, 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 la Bernarda. La he descubierto, ya le voy a apagándome ya. Es el Planeta Bernarda. Y, pues, pues, pues podemos ir al Planeta Bernarda ya. Así que, chicos, yo me teletransporto, os espero allí. Y vamos a ver qué encontramos en este planeta. Vamos a ver. Después, cuando estéis allí, ya le dais a la cosa esta para poder volver cada vez que os dé la gana. Ok. Me voy al Planeta Bernarda. Ellos vendrán detrás mía en el cohete en cuanto tengan tiempo, en cuanto les dé. Porque tendrán que cargar los cohetes. Obviamente, yo he dejado el cargador sin combustible. Y te estoy escuchando, Cosnarola. La radio funciona muy bien. Funciona muy bien, incluso entre galaxias. La verdad es que pedazo de radio que tenemos montada, chaval. Para que pegas. A lo que vamos, a lo que vamos. Como iba diciendo. Tenemos osos polares. Son osos polares normalitos. Tampoco aquí, no hay nada del otro mundo. Si los matamos, dan pescado. Tenemos vacas, que por aquí había algunas también. Y también, pues bueno, vacas normalitas. No son vacas alienígenas. No dan nada del otro mundo. Simplemente carne y cuero. Y tenemos estos arbolitos morados. ¿Algo más? Pues no lo sé, porque tampoco hemos probado demasiado. Hicimos una exploración por arriba, así volando. Rápido. En el momento en el que llegamos. Pero no hemos visto si hay más biomas. Que parece que es... ¡Ostras! 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 ¡Daño no hay! Pero a ver, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. Ven ya para acá. ¿Dónde era el mundo? ¿En qué lugar estaba? En el sistema Bernarda. Uy, qué flor más rara. Vale, se rompe, ¿vale? Aquí en las cuevas tampoco hemos mirado lo que hay, ¿vale? Pero igual hay algún oreo o lo que sea que todavía no hemos descubierto. Y estos arbolitos y estas flores que son... ¡Oh, Dan Glouston, estas flores! Vale. Y estos arbolitos morados también de por aquí. Que, en fin. ¡Hay pollos también! ¡What! ¡Hay pollos también en este planeta, chaval! Eh, espero que no haya seres inteligentes que me puedan matar, eh. Que también podría ser. ¿Esto qué es, tío? Es como... No sé, es como un musgo aquí encima del agua. Estas flores también dan Glouston. Y vamos a mirar porque... ¡Hay pulpos! ¡Hay pulpos! Y hay ores de... A ver, ¿qué ores es este? Esto es... Estaño. Hay estaño. Hay hierro. Hay cobre. Hay carbón. ¿Cuántos años nos quedan para llegar? ¡Hola! ¡Hay muchos! ¡Me he perdido! ¿Cómo que te has perdido? ¡Me he perdido! ¿Cómo? O sea, ¿no vienes a este planeta? Sí, voy para allá. Pero estoy ahora mismo dando huertas. Vale. Estoy dando vueltas. Me he perdido. No lo sé. Me he perdido. ¿Se podría decir que me he fugado? Hombre, eh... No, porque tienes permiso para salir del planeta hoy para las cosas que... Ostras. Soy una estrella fugada. ¡Oh! ¡Caña de azúcar morada! ¿What? ¡Caña de azúcar morada! ¡Caña de azúcar alienígena! ¡Adiós, qué guapo, chaval! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Vale, ya estoy yendo. Vale. ¿Qué te queda para llegar, Kornar? Pues... Ostras, pues queda un rato, ¿eh? ¿Que sí? Sí, sí, porque aunque tiene un bus de estos de 100 por 106... Sí. Pero es que son muchísimas horas. Sí, son muchas horas. Yo creo que tarda un minuto. Yo tuve que hacer también el cortecito para poder llegar porque tarda lo suyo, ¿eh? Es un sistema que está bastante lejos del sol. Entonces es normal. Es normal que tarda tanto. Incluso la velocidad de la... ¿Y esto? Espera, 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 espera. Que esta madera es diferente. Esto... Esto... Esto es que brilla. ¿Esto es que brilla? A ver, lo he picado, pero no me ha dado nada especial, ¿no? No me da madera especial. Simplemente era un trozo de madera que brillaba hasta que la rompes y después ya no brilla. Bueno, a ver, otros biomas. Tenemos montaña. Tenemos desierto. Que el desierto está como entre la montaña y el bosque. Es una cosa muy rara, ¿eh? Y después, pues no sabemos si hay océanos o algo así. Estamos vigilando, estamos mirando aquí bien. A ver qué más encontramos. Pero realmente creo que solamente hay tres biomas. No hay mucha diversidad. Aunque sí que era un planeta con agua, porque lo he visto desde arriba. Y era un planeta con agua. Con mucha agua. A no ser que a lo mejor el agua no fuera agua, sino que fueran bosques. Pero sí que hay agua. Hay aquí unos laguitos. Es como una especie de pantano. Es una zona pantanosa. Y sí que hay... Esto es pantano, vamos. Si hay agua, debería haber río y alguna otra cosa más, ¿no? Vamos, hay una especie de río. Río... Es pantano, más bien. Más que río, ¿vale? Pero claro, estaba yo aquí mirando a ver si de alguna manera pudiéramos llegar a encontrarnos un océano o algo. Y quizás están aquí separados por montañas y toda esa cosa. Así que de primeras vamos a comprobar. Pasamos las montañas, vamos a otro lado. A ver si al otro lado de estas montañas encontramos otros biomas diferentes a los que ya hemos visto. Y además también todavía no hemos explorado el subsuelo. Lo cual, en fin, también merece la pena el ir mirándolo, la verdad, ¿eh? All right. Vamos a ver por aquí. En esta parte... Oye, Ipo, ¿te has encontrado ya? No, me he estrellado contra un asteroide y estoy reparando la nave. Joder, madre mía. Hay Endermans, hay Endermans también por aquí. O sea, básicamente es... Y esqueletos también, o sea, y zombies. O sea, que es una tierra a todos los efectos, ¿eh? Un poco diferente. Pero parece que de momento no hay vida súper inteligente. Así que por ahí bien, no tenemos que pelearnos con nadie. A no ser que Ipo, Malvado o Marvel Cabeza de Pino tengan sus bases en este planeta también. Que puede ser, ¿eh? Porque al ser habitable igual algo hay y que no hayamos encontrado todavía. En fin, Dungeons estamos seguros de que no hay. Y parece que otros biomas, aparte de muchas montañas, que hay mucha montaña, ¿eh? Pero mucha, mucha, mucha montaña, tío. Después de encontrarnos el sistema este de... Un poquito de desierto, un poquito de bosque, un poquito de pantano. Todo lo demás es montañas y hierba y vacas y osos por todas partes, tío. Y nieve, y mucha nieve también. Bueno, a Maradona le encantaría este planeta. Bueno, a lo que vamos. Arañas también, Gai. Vamos a mirar el subsuelo. Ya es el momento, ¿vale? Aquí tenemos la stone, la piedra de este... Me acabo de convertir en hombre. ¡Papá verde! Vaya, parece que también las lunas me afectan. Eh, ¿qué pasa? Vaya, vaya. Estoy ya montado la nave. ¿A cuál tengo que ir? A Bernarda A, Bernarda C, Bernarda B. A lo único que puede, el C. Exacto, al C. ¡Ah, Dios mío! Hoy para allá, por fin. Venga, no seas dramática. No vale parar, no vale para descondir. ¿Qué me ha dicho? Esto de aquí es dirt de Bernarda. ¡Wow! ¡Wow! Vale, 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 vale. O sea que básicamente es como si fuera tierra. Funciona igual que la tierra de la tierra. Y aquí se puede hacer un montón de cosas. Pero realmente, pues ya está. Vale. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ya estoy a un 90% del viaje. No me ha costado nada de tiempo. ¡Madre mía! Bueno. Pero si yo ya estoy aquí sin llegar en dos segundos. ¿Cómo has tardado tanto? ¿Pero qué dices? ¿Habrá sistema de cuevas? Vamos a comprobarlo. De primeras, parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. ¡Hay sistema de cuevas! Ok. Por aquí va a ser más fácil el moverme. De hecho, no. Más fácil no, porque convertido en un velobo... Está complicada la cosa. Necesito mucho espacio para poder moverme de un sitio a otro. Tenemos carbón. Tenemos cobre por aquí. Por aquí más carbón. Vamos a ir bajando. Esto es hierro. O sea que hay hierro también en este sitio. ¿Y cómo bajo yo aquí ahora, tío? A ver. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Conar! ¿Estás en Bernarda? ¡Por fin estoy en Bernarda! Hay estaño. Yo también te estaño. Ese chiste es mío. Ladrón de chiste. Vale. Voy a seguir bajando. Voy a seguir bajando. A ver si he encontrado más cosas por aquí. Y espero no. ¡Mir arriba! Uy, espérate. Debo comer. Debo comer. Debo comer. Debo comer. Debo comer. Cuidadín. 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 Ok. Le metemos a esto. Y estamos a altura 25. Tenemos aquí más cobre. Tenemos lapislazo y también en este planeta. Madre mía, pero es que prácticamente es un planeta tierra, ¿eh? Nickel también se encuentra aquí. Te he localizado. Y ya está. Ya estaríamos. ¡Ay! ¡Ay! Y diamante. ¡Ay, ay, ay, ay! Que muero. Uy, Dios mío. Vale. Pues también hay diamante. O sea, es que es básicamente una tierra dos, tío. Pero básicamente, básicamente, básicamente. ¿Cómo me has encontrado, Hipo? Lo ha hecho un mago. No, no. Te he encontrado porque había... No, 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 no. Lo ha hecho un mago. Que no, pero que escucha... Amable. He encontrado un agujero súper grande y escuchaba a una persona picando. Me he metido dentro del agujero y seguido. La he hecho y he encontrado esto. Justo, justísimo, claro. El mago, el mago, se lo he dicho. El mago. Pero qué verdad. Sí, yo te creo, Hipo. De hecho, habéis venido un poco para nada porque ya que hemos visto... Es que usaba. Ay, cobalto también. Ya que hemos visto los secretos de este planeta, o la mayoría de los secretos de este planeta, creo yo, creo que lo suelo sería... Oye, porque no hay una... Hay un cráter bastante grande, eh. Quiero ir al de la dungeon, tío. Quiero ir al de la dungeon y cargarme al bosque me encuentre y a ver si encontramos una de las llaves ya esas, tío. Sal pa' arriba. ¡Voy pa' arriba! Vale, gente, tengo mi cohete ya cargado. De hecho, me acabo de pillar otra vez el fuel loader y esto. Hemos perdido mucho combustible, pero espero que nos dé para llegar. Y vosotros lo habéis dado ya a la piedra esta para poder volver a Bernarda cada vez que os dé la gana. Sí. Vale, pues yo me voy. Vosotros, mientras termináis de cargar el combustible, pues... Ah, con ella sale, o sea... ¡Adiós! Pero por qué es ahí tan rápido. Cornear, vas allí hasta antes que yo. Recordad, sistema Azardus. Espérate, te lo digo. La Zendus, la Zendus. Sistema de la Zendus. Planeta Nibiru. ¿Vale? Porque ahí no hay ningún virus. Sí, Wingardium Leviosa. No te vayas a perder otra vez, tipo. No te vayas a perder, ¿eh? ¡Adiós! Eso es que yo no tengo culpa. Sale hasta antes que yo, tío. Vale, nos vamos. La Zendus, Nibiru y... ¡Adiós! ¡Venga! ¡26.000! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, chicos. Entonces, metemos un corte mientras que vamos llegando. Ahora cuando estemos a puntito de llegar, volvemos. Vale, gente. Estamos de riquita de llegar a Nibiru. Y, en principio, vamos a soltar el chistaco. Aquí nunca enfermas, ¿verdad? No, porque no están los virus. ¡No hay ni virus! ¡Ja, ja, 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 ja! He hecho así. He hecho una risa peor que la del doctor maligno. Y eso sí dice... Papá verde, tenemos un problema. ¿Qué problema? Me estoy muriendo. Ah, tú tienes un problema. Porque no tendrás... Eso no es un problema. Y estoy tirando en el suelo muriéndome. No tendrás armadura térmica. No tendrás... No, no. Lo que no sea... No, no. No hay temperatura ni radiación. Lo que pasa es que el melón no se ha traído oxígeno. ¡Ah! Me quedan 14 segundos de vida, 13 segundos de vida, 12 segundos de vida. Pero, Hipo, tú... Adiós, Hipo. Hipo, ¿cómo has llegado tú antes que nosotros? Lo hizo un mago. ¡Ah! ¡No me quiero estrellar! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy, casi me estrelló! ¡Uy, casi me estrelló! ¡Uy, casi me estrelló! ¡Uy, casi me estrelló! ¡Vale! Es un planeta de hielo rojo. ¡Genial! ¡Ay! ¡What! ¿Por qué hay muñecos de nieve que te atacan? ¡Ah! ¡Je! ¿Pero, pero qué? ¿Pero, pero, pero, pero qué? ¡Eh! ¿Por qué me estoy muriendo? ¿What? Espérate. Este hielo... ¿Este hielo te mata? ¿O qué ha pasado? ¡Hola! No sé qué ha pasado, pero... Pero me estaba muriendo. Igual era por las bolas de nieve. De esto de los muñecos, de esto que te matan, ¿no? ¡Eh! Dame un segundo, que voy a cargar las petacas otra vez. Esto pa' aquí. Esto pa' acá. Y esto pa' acá. Y... ¿Y me da para un poquillo más? Sí. Bueno, un poquillo. Esto por aquí. Y vamos a hacer dos cosas. Punto número uno. Nibiru. ¡Hecho! Y ya, obviamente, le podéis dar para que podáis teleportaros de aquí a la tierra, de la tierra aquí. ¿Ya podéis ver a Barnarda? ¿Por qué la llama Barnarda? Bueno, a ver, porque era como se llamaba en un principio, ¿sabes? Aunque... Bueno, en fin, da igual. A lo que íbamos, a lo que íbamos. Pedazo de sol que tenemos por aquí. Está todo congelado, pero además es rojo. Todavía no ha llegado Kornar. Lo que sí que voy a hacer es... Bueno, no. ¿Para qué voy a poner lo del cohete? Me ha echado un mago. Vale. Te ha echado un mago, ¿no? Vale, pues vamos nosotros a buscar si quieres una Dungeon. Sí. Ahí tenemos lo del cohete. Vamos a mirar qué tal es... Porque hay flores también y todo de aquí, ¿eh? Sí. Espera, espera, espera. Ah, esto es lo que te ha hecho daño. Esporas infectadas. Pero, 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 pero... Cuidadín. La has tocado, ¿verdad? Sí, la he tocado. Pero... Sí, que... A ver. ¡Que no toque la toque! Es directamente al tocarla, al romper... Espérate, 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 espérate. Cualquier bloque que partas te da infección. Sí, sí. Al partir bloque te infectas, tío. Te infectas. ¿De los árboles también? ¡Ah, de los árboles también! Ese árbol infectado, tío. Y decían que aquí no había ni virus ni nada. ¿Esto qué es, Manu? ¿Qué? A ver, mira, ¿esto qué es? Vamos a comprobarlo. ¿Esto qué es? Esto, 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 esto es... Bueno, es... ¿No lo sabes? No, tú tampoco. Pues ahora... Pues es algo que da lana. Es algo... Da lana y comida. Da lana y comida. O sea, es un ser alienígena que da lana y comida, chaval. Aquí. Mira, aquí hay más, aquí hay más. Y saltan. Son como slime. Mira, mira qué bonito. Pero parece como un pez globo que ha salido del agua. Sí, es verdad. ¿A que sí, tío? ¡Eh, más muñeco de nieve, más muñeco de nieve! ¡Cuidado! Ah, si las bolas... Las bolas te infectan también. Madre mía, me da infección de fuera. Pero, 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 ¿qué me estás contando, chaval? ¡Eh! ¿Y esto? ¿Esto es una casa? ¿Hipo? ¡Hipo! ¡Es una casa alienígena! Y hay mesas de crafteo alienígenas y hornos alienígenas. Y mesa. Y una cama marrón. ¿Esta cama es alienígena también? Espérate. Eh, no, es una cama normal. Es una cama normal. Y por aquí debajo, espera, 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 que puede que haya daño aquí debajo. ¡Vente por abajo! ¡Vente por abajo, hipo! ¿What? ¿What? ¡Ah! ¡Ah! ¡Araña alienígena! ¡Ah! ¡No, no! Cuidadín, 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 cuidadín. Estos cristales son multalic, multalic cristal. Te multan si los pillas Vale, espérate Voy a quitar el otro salto, tío ¡Qué madre! ¡Eh! ¡No te lo lleves! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Toma! Y había este pico, mira ¡Uy! Un pico de sticky desk Bueno, vale Voy a guardar cosas que tengo aquí ahora mismo Esto un poquito petado, ¿vale? Esto para acá, todo esto por aquí Me voy a guardar las cosas de combustible Aquí de esta parte, que ahora mismo no las vamos A ir utilizando Más esto por acá, más esto Por acá, llevamos un poquito más Despacio, y esto ¿Qué será, tío? Acid sulfúrico Vamos a ver Si tengo cubos, tío, o tengo hierro Para poder hacerme cubos Es que ahora ya no lo sé, ¿eh? Porque tengo tantas... Primero vamos a poner aquí una seguridad, ¿no? Espérate, échate para atrás, por favor Una seguridad, ¡ah, mira! Tengo un cubo, tengo un cubo Tengo un cubo, aquí con este cubo Sí, uy, uy, uy Porque vas a abrir y va a caer todo eso ahí Yo pico aquí, yo pico aquí y ya está Y es un cubo de basura nuclear De residuos nucleares ¿Y eso para qué vale? No tengo ni idea A ver... Se puede quemar Para dar... Para quemar cosas Para generar energía Pero no mucho más Y esta... Ponla ahí en el suelo Que me meto dentro Una torcha infectada, tío ¿Qué es esto, chaval? Eh, en fin ¿Quieres meterte en resuido nuclear? Ponla en el suelo Vamos a testearlo, claro Como investigador tengo que testear Ostia, oh, oh Pensaba que iba a ser como agua normal Pero no, quema No, no lo es Vale, hay queso Y en principio Espero que esto no sea en las dungeons Que veníamos a encontrarnos Y que haya alguna otra No creo Vamos a buscar Mira, aquí hay otra flor O una seta O yo que sé lo que es esto, tío Pero lo miramos Y esto que es carbón Es carbón infectado Pero aquí está todo infectado, tío Es que está todo infectado aquí en este sitio Vamos a ver Hay bosque Hay bosque infectado Hay hielo infectado Pradera infectada Vamos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Estructuras alienígenas? No Son árboles talados, tío Árboles talados Por lo que significa que aquí vivirá alguien Estos bosques están talados O sea O que le han metido fuego a las hojas O que las hojas se las han llevado por algún motivo Esto es un pilón de lápiz, lázuli y obsidiana Donde hay más cristal de este Que de hecho este cristal No hemos mirado en ningún momento Para que nos sirve todavía Pero lo vamos a pillar y vamos a comprobarlo Porque este cristal Oye, están guapos los biomas, eh Este cristal nos sirve para hacer Un generador de residuos nucleares Vale Después Una espada que hace 9,25 de daño Vale Bueno Toda clase de armas, armaduras Vale, armaduras también Armaduras además Bastante chetas Por cierto No tanto como las que ya tenemos de croparias Pero chetas Al fin y al cabo Y tenemos Un generador de energía oscura Recolecta la energía oscura De un planeta distante Y produce energía De una perla de energía oscura Toda verde Y tenemos Espérate, espérate Un Eh Casco de cristal multálico Respirable Esto significa que si te pones este casco Puedes respirar En Digamos Sin botea de oxígeno O algo así ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? He encontrado un gran paso Para la humanidad De la comunidad Corre, sígueme Voy, 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 voy ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame No te lo voy a decir Que te lleven la sorpresa Que así es más guay Vale, tenemos ríos Por aquí Hay flores ¿Qué es esto? 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 Un poblado de negras ¡Oh! Mira, hay verde Mira, hay verde ¡Oh! ¿What? O sea que no todo está infectado Hay cosas que no están infectadas Pero esta aldea Sí que está infectada Y estos aldeanos ¡Wow! ¡Wow! Pero, pero, ¿dónde me vas? ¡Son japoneses! ¡Son japoneses! ¡Habían llegado hasta aquí! Están infectados Eh... Eh... Espérate Bueno, sus crasteos son un robo Pero bueno A ver, todos los crasteos De todos los aldeanos Son un robo O sea, tampoco es algo diferente Tiene... Bueno, esto está bien, ¿eh? Tienen como manchas en la cabeza Igual que Conard, tío ¡Eh! Mira, hay trigo infectado Pero, 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 pero ¡Ostras! ¡Literal! ¡Es trigo infectado, chaval! Y no te metas en el agua No te metas en el agua Vale Porque también es agua infectada ¿No? Sí Oye, oye Pero me voy a llevar Me voy a llevar El trigo infectado este también, ¿eh? Que esto igual lo podemos plantar Algo saldrá Algo saldrá De todo esto Pienso yo Pero, ostras Me gustaría tener los golden laser Ahora mismo Bueno, no importa Porque podemos traer más A ver Librero infectado Aquí hay ¡Wow! Terraberry ¿Cómo que Terraberry? Me las quedo Me las quedo Tenemos ¡Qué guapa! ¿Me puedo quedar una espada? Te puedes quedar la espada de la armadura si quieres Si yo no las quiero Esto me lo quedo ¡Qué guapa! Están guapas, ¿eh? Están muy guapas, tío Aquafinity Bueno 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 Aquí en otras galaxias Hay cosas muy OPS Sí, sí Que ha salido aquí Qué guapo está el bioma este, tío Vivo Vale Tenemos un ore diferente también Este ore es de Inferumite Tenemos Un nuevo material Tenemos Inferumite A ver Para qué sirve el Inferumite ¿Vale? Espérate Porque aquí cada vez que picas Te haces daño Vamos a comer un poquito Antes de que se me infecte el corazón Ostras Espérate No puedo comer Pero Por suerte Me he traído La mochila La mochila de sangre Mochila Mochila No, no Es que me he venido preparado Para todo lo que pudiera pasar Y menos mal Que tengo De hecho voy a probar A ver Con la botella esta de sangre A ver si Ve por aquí Oh Oh no Oh no Oh no No tendría que haberla Estaqueado ¿Qué ha pasado? He perdido 26 26 botellas de sangre Por tenerla estaqueada Aprovechando un bug Que había Al comprarlas Bien Bien hecho Que cagada Tío Oye pues Esta es la parte infectada Si Pero en la parte No infectada Lo primero Estos árboles Capaz de ser Oh Hay cazadores de hombelobos Hay cazadores de hombelobos Como en la tierra Pero que Esto se veía Que aquí también hay hombelobos Y hay poblados vivos Hay poblados vivos Que no están infectados Y tienen sus colores originales Hostia es que rápido Eres encontrando las cosas Hipo Ya porque Tienes que seguir Un poquito más para adelante Un poquito Para la parte Donde no está infectada ¿No? Mejor voy a recogerte ¿Vale? Estoy Estoy mirando Estoy buscando Estoy buscando No te preocupes Que no creo que vaya a tardar mucho Lo que sí Cuidado con el oxíquero ¿Eh? Una cosa es que sí Que voy a Uy He encontrado He encontrado Uno de los poblados Que no están infectados Esto de aquí Este agua No te mata Vale Oh No solo no te mata Sino que este agua Te regenera Hipo ¿En serio? Es agua regeneradora Es agua regeneradora Y la terra storm Esta ¿Para qué nos sirve tío? Yo estoy en uno de los poblados No te veo ¿Dónde estás? Vale Ahí estás Hola Estoy en un lago de estos Es que claro Ahora me interesa Llevarme un cubil de agua Pero claro No tengo No importa Porque puedo volver Cuando queramos Pero aún así Aún con eso tío Qué guapo que está esto chaval Qué guapo que está esto Vale Voy a guardar todo esto por acá Esto por aquí Y miramos en el poblado no infectado A ver qué tenemos Tenemos ¿Has visto que las hojas desprenden unos brillos? ¿Y estas plantas tío? A ver Estas plantas No están De raballa Ah Vale 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 Ahora sí entiendo Vale Vale De aquí podemos sacar frutas de estas Al comerte esta fruta Vamos A mí me da igual comérmela o no Porque tampoco ¿Te da regeneración? No En fin Da igual Hay unas antosas que son de glowstone También Y aquí en esta parte Hay aldeanos Sí Hay aldeanos Ah no Que eras tú Digo mira Un aldeano hada como tú Mira aquí Aquí están Mira ¿Dónde están? Que no los veo tío Ah Son verdes Son verdes No pero Yo he visto otro poblado Y no son de este color ¿Cómo que no? No 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 Te llevo Espera Espera Esto me dan esmeraldas Por las terraballas ¿Vale? Vamos a mirar Los otros aldeanos ¿Se les puede sacar sangre? No También me cambian Terraballas Por esmeraldas Hay más aldeanos En alguna de las casas Vamos a comprobarlo también ¿Vale? A ver Venimos Aquí no Aquí suena algo Vamos a comprobarlo Al picar lo que sea Vale También hay japoneses aquí ¿Eh? Greenbane medic Te cambian Hierro, níquel, tal Por esmeralda Y poco más Qué guapo chaval Se puede No No le puedo sumar sangre Les hace mucho daño Vale, 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 vale Y hay otros aldeanos Que no son verdes Incluso ¿Qué dices chaval? Sí, sí Mira Aquí están Mira Era aquí Ah, no, pues Espérate Voy a seguir mirando No, no, he perdido He perdido Weipoi No Vale, no pasa nada No pasa nada Voy a seguir mirando por aquí A ver si encontramos Algún otro poblado Como los que tú dices Que sean diferentes también Porque de momento ¡Hay templos acuáticos! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Hay templos acuáticos? Lo que pasa es que este agua Está infectada Claro Y te matas Pero hay templos acuáticos Y además también Hay guardianes Infectados Guau Guau, 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 guau En todo el medio de todo este caos, chaval Voy a venirme para acá Corre, 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 corre Vale Esto daño ¿Qué? Creeper Creeper infectados, chaval Guau, tiene como una cola en la cabeza ¡Ah! ¡Salen gusanos! ¡Salen gusanos de los creepers infectados! ¡Ay! ¡Va, va, va, va! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia, pero que se infecta ¡Que salen gusanos! ¡Salen gusanos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Es que hay de los infectados! ¡Oh, Dios mío! Nos querremos esto ¡Otro creeper infectado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Porque dentro del creeper infectado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ostras! ¡Que hay gusanos! ¡Es verdad, que asco! Es que no podemos beber, ¿verdad? No podemos beber Ni puedo comer ahora mismo Ah, no puedo comer Beber sí que puedo Pero, pero, pero Ahora mismo estamos muy infectados ¡Ostras! Creo que nos estamos infectados todo el rato Que estamos aquí, ¿eh? ¿Tienes un pico para partir esto? Me voy a venir para acá Espérate, 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 espérate Que quiero, quiero beber un poco Quiero beber Necesito beber un poco Porque si no No vamos ¿Por qué me estoy infectado todo el rato, tío? Ah, porque te están pegando los gusanos ¡Ah, de verdad hay gusanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde salen tantos gusanos, tío? De los spawners Hay que destruir sus spawners Vamos Espera, 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 espera Bueno, sigue tú si quieres Sigue tú si quieres Que tengo que beber un poco más Para poder recuperarme toda la vida Vale, sigamos Sigamos Hay que romper spawners, ¿vale? Vale Cuidado, araña Esta no está infectada Vale, quiero que los que se infectan Son los creepers de momento, ¿eh? Tenemos aquí Esto me lo quedo Esto me lo quedo Y La manzana me la quedo Sí Va, esto lo dejo aquí Seguimos por acá Este es un creeper de la luna O sea, que están en contacto con la luna Sí, hay algunos que están infectados Y otros que no Y aquí tenemos ¡Un boss! ¡Mini Bane Floater! ¿Qué es esto, chaval? ¡Tengo una mantarraya! ¡Ah! 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 ¡Me absorbe! ¡Me absorbe! ¡Me absorbe! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Me absorbe! ¡Hipo! ¡Me absorbe! ¡Me está subiendo! ¡Me revienta! ¡Me está reventando! ¡Ah! ¡Me lo cargué! ¡Uf! ¡Uf! ¡Es una mantarraya! Es una cosa muy rara, eh Es una cosa muy rara Pero nos lo hemos cargado Nos hemos cargado A uno de los bosses de este planeta Y tenemos Un cofre esperándonos Ay, glowstone azul, tío, que guapa, chaval Se lo lleva todo Solo que me lo llevo, eh La glowstone azul Y tenemos la llave Nibiru Dungeon Key Bow ¿Cómo es esto? O sea, espera, espera, espera ¿Esto es solamente una parte de la llave? Espera, 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 espera Espera, 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 no puede ser No puede ser Hay que conseguir La otra parte de la llave para poder abrir el cobre Hombre, ¿en serio? ¿Estás en serio, tío? Lol No, necesitamos encontrar otra daño Y tener la suerte De que la mantarraya No suerte la otra parte Vamos, si es que es así Porque a lo mejor no la suelta la mantarraya Sino que se tiene que encontrar en algún otro sitio Pero necesitamos la otra parte de la llave De hecho Wow, un arco ¿What? Espera, 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 espera Acabo de conseguir un arco alienígena Arco espacial ¿What? Oye, pues Pues, pues guay Ah, mira Tengo flecha de infectado ¡Eh! Aquí debajo Aquí debajo hay más cosas ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué? ¿Esto es una mineshaft? ¡Eh! ¿Por qué se ha juntado con una mineshaft? Vale, vale, vale Estamos en una mineshaft también Aparte de todo esto, tío Vamos a ver Vaya generación, gara Vamos a ver, chaval Vamos a mirar aquí la mineshaft de aquí Porque igual La otra parte de la llave Igual la encontramos aquí, ¿eh? Vamos No tengo ni idea Sin embargo Hay otro material Al cual todavía no sabemos ni para qué sirve Porque no lo hemos mirado Para hacer cápsulas Para protegerte de la infección ¡Amigo! Ahora sí entiendo Y esta cápsula Es para protegerte de la energía oscura Vale O sea que esto La he necesitado para varias cosas ¿Vale? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bicho infectado! ¡Bicho infectado! ¡Bicho infectado! ¡Bicho infectado! ¿Saldan gusanos? No Vale Bien Bien No han salido gusanos de aquí tampoco Voy a pillarme estas cosas Que estas cosas son las que nos van a servir Para poder librarnos de la infección Si empiezas a ser demasiado dura Aunque Por ahora podemos aguantarla Pero ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos ¿Pero dónde estás? Te he perdido Creo que acabo de encontrar No sé si es la misma daño En la que hemos estado antes O es otra, ¿eh? ¿Hipo? ¿Puede ser que vaya a... Yo estoy, yo estoy No, no, no Es la misma, creo Es la misma, es la misma Aquí ya hemos estado Vale, 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 vale Chicos Voy a guardar cosas aquí Voy a guardar mierda aquí en la mochila Y vamos a Buscar otra dungeon A ver si encontramos La otra parte de la llave Para así Poder terminar Con el... ¿Me puedo quedar esto? Esto, esto, esto aquí, ¿eh? Esto, esto... Sí, sí, sí que puedo De hecho me lo puedo poner aquí El arco Y así lo podemos utilizar Si que hace falta Pero A lo que vamos Que voy a necesitar Encontrar otra dungeon A ver si encontramos la otra parte Y No tenemos Tanta sangre Como pensaba que tenía Ya que la he liado Por hacer el truquete Así que De momento Vamos a ver La batalla de sangre Buscamos otra dungeon Y ahora volvemos Vale, gente Tenemos otra dungeon Por aquí Vamos a bajar Hola, Corta ¿Qué tal? Con cuidado, ¿eh? El vago me ha dejado salir Cuidadín, cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Vale, esto no se lo he infectado Cargaros Hostia, zombie infectado, ¿eh? Nos cargamos esto Cuidadín con los gusanos y todo Aquí No, dejes que los creeper exploten ¿Qué es esto? Semilla extraña Esporas Parece coronavirus, tío Vale Creeper infectado Nos cargamos esto Nos cargamos esto Corre, cargatelo de spawner Y tú Me cargas otro de spawner No, no, no Es que no tengo pico No tengo pico para cargarmelo Vale Yo me lo cargo Vale, me cargo esto Me cargo esto Pillamos el cristalito Y seguimos hacia delante Y aquí Creeper Cuidado, cuidado, cuidado Antes de que se infecten Ahí está Esto fuera Ah, madre mía Si que es larga la daña Si que es larga, no Esta, ¿no? Esta se ha hecho larga, tío Vale, nos cargamos esto Pero que sigue Adiós Comunica con otra mancha Y ahí más residuos Yo creo que es aquí, ¿eh? Sí, es aquí, es aquí, es aquí Otra mantarraya Les meto con esto Se acabó ¿En serio? Ahora vamos a ver si nos da La otra parte de la llave Qué guay, tío El bicho este Sí, sí, es una mantarraya Pero tiene como tentáculo A ver Está muerto Y tenemos Nos sigue faltando la otra parte, amigo O sea, ya tenemos dos No se necesitan cuántas Se necesita No, no Si es que tenemos dos Es que, claro La llave se separa en dos partes, ¿vale? Y una es la parte de la llave Y la otra parte del culo de la llave Y hay que juntarle a las dos Para que te dé la llave La otra llave va a ser un templo de agua No creo Es que hay templo acuático Con guardianes acuáticos En los templos Pero son Son iguales que los del No, son guardianes infectados Son guardianes infectados Y claro Para poder Protegerte de la radiación Necesitamos de nos unas pastillas La maldición de este planeta Tercer intento Tercer intento Vamos a por otra mantarraya Vale, chicos Aquí puede ser que haya algo Quizás algo de posibilidades Ya que en esta zona en la que estamos Hay zona no infectada Igual la dungeon pasa por zona no infectada Y quizás Ahí ¡Eeeh! ¿Esto es una dungeon? ¿Qué, qué, qué? ¿Esto es una dungeon? ¿O sí es una dungeon? ¿Cómo? Sí, claro Pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué veo todo esto así? Espérate ¡Ah, vale! Me he cagado Pero es que lo veía todo vacío Y digo ¡Me voy a caer al vacío, chaval! ¡Cuidado! Vale Yo voy para adelante Yo voy para adelante Y cargando a los bichos estos Vale, 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 vale Vamos a acelerar Solamente voy a parar los cofres Por si hay algo que todavía no tengamos Pero de momento Esto me lo quedo Pero ya está Esto también Los cristalitos estos Nos vienen bien Y ¡Adiós! ¿Cómo corre el creeper infectado, chaval? Bueno Estamos aquí Bueno Estamos aquí Le he meto con la guadaña Y ya está Y ya conectado Dios, no me he muerto de milagro, eh Me cargué esto Por favor Que me dé la otra parte de la llave Dame la otra parte de la llave Que me falta, por favor ¡No! Tenemos tres culos No, no, no Aquí Aquí algo Bueno, claro Somos tres Pues tres culos No, no Aquí algo va mal Creo que vamos a tener que entrar a un templo Y cargarnos a un guardián de eso Pero para eso Antes Antes Mucho antes Tenemos que crear Junto con El inferumite cristal Con flores de estas Y había otro material más que me hacía falta Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a verlo Vamos a verlo Con esto flor Y una cápsula vacía Que la cápsula vacía se hace con un ¡Ah! Mira Con un cárister de estaño Y uno de hierro Tenemos cárister de estaño Y decidme que tenéis hierro ahí O si no Tampoco me hace falta Porque puedo poner el horno infectado Puedo meterle el hierro de aquí Y meterle algo de madera O yo que sé O carbón Que carbón tenemos Carbón tenemos segurísimo Carbón infectado Le meto carbón infectado también aquí Y en principio Conseguimos el hierro necesario Gracias por esto también Es que cada vez que coméis aquí en el espacio Soltáis las latas estas Vale Entonces con esto Más esto Te da una cápsula Y ahora Cápsula Más flor Más esto Igual cápsula de protección Contra la infección Se supone Se supone Y ahora Con esto Se supone que ya podríamos ir A por el A por la cosa esta A ver Voy a hacer otra más Voy a hacer otra más Esto por aquí Espérate Era esto con esto así Ahí está Cápsula Voy a mirar si tengo más flores De estas verdes Si no tengo aquí La hemos liado Pero bueno Podemos pillar más No pasaría nada No No tengo más flores verdes Vale Me llevo el horno Infectado Ostras Ostras ¿Has visto eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha soltado como unas cosas muy raras En fin Que vamos a buscar El templo al que estábamos antes A ver si las pastillas Funcionan con ese agua Y puedo Dedicarme a matar a los guardianes Sin ningún problema Ojalá Vale chicos Hora de probar Me como la pastilla Y a ver qué pasa ¿Vale? Venga Vamos valiente Me como la pastilla Ah claro No puedo comer Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Mirad 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 Voy a poner aquí Nibiru Dos Templo Y ahora Me puedo ir A mi casa Me como la pastilla Vuelvo Y ya está Tan fácil Eso verdad Se acabó Espérate Esto te hace cargarse Vale He llegado a casa A ver La pastilla Espérate Me voy a guardar cosas Porque ahora Voy a pillar Muchas cosas De aquí Del templo Este seguro Y no quiero perder Perder nada Esto para acá Esto para acá Esto para acá Esto para acá Y esto también Me tomo la pastilla A ver Rapidito La pastilla 30 minutos De protección Contra la infección Ostras Espera 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 que funcione Me meto Me meto en el agua Infectada Si Soy inmune a la infección Soy inmune a la infección Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Ahora la pastilla De esa Corre Vale 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 Me cargo A los A los guardianes Infectados Espera Que no les llego No les llego Espera Es que me estoy infectando Me estoy infectando Pero Pero Como me estoy infectando Por los ataques De ellos Por los ataques De ellos El agua no te afecta Son los ataques De los guardianes Es verdad Es verdad Vale Lo importante ahora Es cargarnos A los guardianes Porque seguro Que estos Van a tener Las llaves Que nos faltan Aquí tenemos El primero Le metemos normal A ver cuánto daño Le hacemos Ah pues Pues bien Oye pues Pues creo que no Y he conseguido Esponja infectada Tío No pero tienes Que cargarte al jefe No Me he cargado Me he cargado Uno de los jefes Lo que pasa Que también En los templos Si es igual Que los templos De la tierra Debe haber Una zona Donde hay como Donde está Lo del oro Y demás Que en principio Aquí oro No habría Es aquí Ah pues si que hay oro Si que Si que hay oro Es igual Que los templos De la tierra Tío Pues se me están agotando Las ideas No se como voy a sobrevivir A todo esto Entonces eh Empiezo A quedarme Sin ideas Sobre donde Encontrar La otra parte De las llaves Que estamos pillando A ver Es que seguramente Será en otro planeta A ver Me cargo esto A ver si me da Me da pescado Y esta cosa también Y algo de experiencia Que tenemos aquí Un poquito más Debe ser en otro De los planetas De este sistema Si porque Si te fijas Siguen siendo De tier 5 O tier 6 Pero son Cada dungeon En un planeta diferente Si eso si que lo se Eso si que lo se Y hay daños también En los otros planetas Pero entonces Porque hay cofres Porque hay cofres Porque da igual Porque claro Porque te dicen Da igual En el mundo En que tu llegues Si tienes las dos partes A lo mejor son tres partes La llave Si A lo mejor se puede craftear A ver A ver Se puede craftear No Hay que conseguirla Hay que conseguirla Otra parte No se puede craftear Tampoco Vale Y mira los usos Y ahí te dice Cuantas partes serán A ver Vamos para arriba Vamos para arriba Esto No ha dado frutos Hemos conseguido Pues Pues Prismarina infectada Y demás Que esto de la Prismarina infectada Y todo esto Pues tampoco Es que Es simplemente Prismarina infectada Y ya está Y esponja infectada Que tampoco nos sirve Para nada más Y creo que No hay No hay más A no ser que La estemos liando Y tengamos muy mala Porque puede ser Que tengamos muy mala suerte Es posible Que tengamos muy mala suerte Y que en las dungeons No haya salido tres veces El culo de la llave Por pura suerte Podríamos probar Una dungeon más Y así nos quedamos tranquilos De que por lo menos No nos vamos Sin abrir Los cofres De la dungeon de aquí ¿No? Vale Busquemos Una última dungeon Amigos Gente Última dungeon de hoy A ver si Tenemos algo de suerte Espérate Porque es que Es que no se me carga La dungeon Ahora Sí, sí, sí Se buguea A correr A correr Yo paso de esta gente Miro los cofres Por si acaso por encima Para quedarme Con Me quedo con esto Porque esto Me resulta muy raro Que esto no lo hemos encontrado antes Y solamente Creo que está de este planeta Pero igual Meteor Chun Se puede calentar Pero ya está No soy para otra cosa Vale, me lo quedo Da igual Vamos a venirnos por aquí Y nos vamos Hacia el boss Tenemos otro pico de estos Y otra cosa Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué pasa? Los infectados ¡Ay! Adiós Adiós Ha explotado un creeper infectado ¡Ay, gusanos! ¡Ay, gusanos! ¡Cuidado, cuidado! Vale Le metemos a esto Así nos lo cargamos rapidito Y vamos a ver Si suelta La otra parte de la llave Lo que le dejamos Ese tiene otro brillo Y espero no necesitar ¡Tenemos cuatro llaves! ¡Sí! ¡Cuatro culos! ¡No sobra uno! Tenemos cuatro medias llaves ¡Cuatro medias llaves, tío! No se podrá juntar Dos culos de llave Para hacer No No se puede Bueno, a lo mejor Como el cofre está Dó la vuelta Da igual No, no, si es lo mismo Es lo mismo No se puede, tío No se puede ¡Ah! ¡Qué chungo, tío! ¡Qué chungo! De verdad ¡Qué chungo, tío! Gran F ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? Bueno, gente Supongo que tendremos que irnos A otro de los planetas Que en este caso Pues estamos en Nibiru En la galaxia La Zendus, ¿vale? Iremos a Chalos En el próximo capítulo A ver si allí tenemos Lo que nos falta Que quizás dentro De uno de estos cofres Encontremos una De las llaves del portal Es que ya estamos Muy, muy cerca Así que... ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!